Universidad Pública con Futuro El Ministerio de Educación quiere que todos los colombianos conozcan y participen de la formulación del decreto que establece la organización y funcionamiento del nuevo Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia que tiene como objetivo recaudar y administrar los recursos de la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales aprobada el año pasado Estos recursos se destinarán de manera prioritaria a la construcción y modernización de la infraestructura universitaria pero también servirán para dotación y renovación tecnológica y para apoyar la investigación, programas de bienestar estudiantil y el desarrollo de nuevos campus de las universidades estatales del país Es importante que participes en la formulación del decreto para que sea una verdadera herramienta de fomento de la educación superior pública Por eso, lee el documento que encontrarás en www.mineducacion.gov.co y danos a conocer tus aportes a través del formulario dispuesto para ello Contribuye al avance de la educación superior porque la universidad pública sí tiene futuro porque la universidad pública sí tiene bots de la educación superior porque ese grupo sí tiene datos correctas de una 1918 Gracias.